Reina la calma en Jartum el 12 de abril, donde los sudaneses aguardaban su turno para votar en los comicios generales previstos hasta el martes 13, en los cuales se eligen presidente, legisladores y autoridades regionales. El acto electoral se reinició con normalidad en Sudán tras la primera jornada del domingo 11 marcada por errores técnicos. Unos 16 millones de sudaneses están convocados a participar en las primeras elecciones pluripartidistas desde 1986. Desde su independencia en 1956, Sudán tuvo un breve periodo de democracia parlamentaria del 86 al 89, hasta que el actual presidente, el general Omar al-Bashir, se alzó con el poder mediante un golpe de Estado apoyado por los islamistas.